mis bellas amigas y amigos muy pero muy buena tarde a todos feliz lunes de rebajas aquí en más ahorita vamos a mirar poquito de los zapatos que han llegado pero de ahí nos vamos a ir a ver que se rebajó esta semana que fue el departamento de los hombres mis amigas así que ahorita voy y les enseño qué es lo que hay en rebaja en chanclitas que es en 20 dólares así ya los miramos náutica pero se me figuran como zapatos para el agua nada más que están muy esponjaditos estos son de 13 dólares en tamaño 7 chanclitas van se está llegando mucho pero mucho lo van en chanclas de hombre y de mujer estos son de 15 dólares chanclitas michael kors 60 dolaritos se me hacen un poquito caritas pero si dicen que son de 60 me encanta los brillitos que tiene zapatitos de la marca Tommy Hilfiger tamaño 7 también parece que todo llegó en tamaño 7 hoy 25 dólares pero mis amigas creo que estos no sé son de mujer iba a decir que son de niño pero no son de mujer ok sketchers en 33 dolaritos como las está yendo con sus hijos en la casa lo que escuchado parece que están ahorita ya de vacaciones todos verdad lo digo porque la tienda está llena de niños a ver 40 dólares por estos adidas en tamaño 6 pelé en el ojito a ver qué más nos encontramos éstas siempre llegan son de la marca TKNY en 17 dólares las traen en 6 y en 7 y en colores negro y rojo parece bueno lo que sea ese color parece rojo tans estos son rayaditos en 25 dólares sketchers de 40 en 7 y medio estos son de la parte trasera de la marca 9 US 30 dolaritos son así sus taconcitos bien bellos y a ver aquí veo algo azul que son clefs en 8 por 13 dólares de 20 dólares de la marca 10 están estos completamente flat parece que en el tamaño 10 no se está vendiendo nada vean cómo está de lleno de zapatos estos son secas en 33 dólares tamaño 10 23 dólares por estos de en report puma huarachito en 30 dólares nada se está quedando todo lo 10 que pasó estos son en 9 por 22 dólares y la marca es flexes estos en azulitos son muy bonitos son anicomfort en 18 dólares y ya saben que anicomfort como les digo es súper cómodo a ver under armor bueno estos son co planet de 20 dólares no se los iba a enseñar pero se los enseño 15 dólares por under armor y adidas de 37 estos son a 9 y medio nos teletransportamos a las bolsas vean aquí veo una diferente esta es de Tommy Hilfiger precio original de ella mis amigas era de 108 dólares y la tienen aquí en Ross por solamente 35 vean qué bonita a ver de la parte de abajo es diferente no me encantan las letritas en doradito que tiene ahí estas son de multi set y son de solamente 23 dólares 4 compartimentos una yes alargadita en solamente 28 dolaritos crossbody todo esto es pura carterita baratita de 11 dólares aquí tienen otra creo que ya se las he enseñado en videos anteriores esta también ay esta está rebajada a 7.50 súper baratitas esta está muy bonita de 13 dólares bueno aquí tenemos esta la marca es esa en la parte de arriba mis amigas solamente tiene un cierre y es de 22 dolaritos qué bonita les digo cualquier bolsita que tenga dorado está preciosa igual esa vean es color diferente y es de 22 dólares nada más diferente color otra bonita con cadenitas en dorado esta es de 18 y la marca es Rachel Zoe vean qué hermosa parece que les había enseñado las bebés que llegaron que eran todas negras pues aquí tienen la beige con negro por 30 dolaritos y parece que esta también nada más es un compartimento en la parte de arriba toda negra de adentro con cierre ok ya merito nos vamos a los zapatos de hombre ok para enseñarles lo que rebajaron y la sección de hombre pero vamos a mirar estos que llegaron también ay tenían que empezar pues ni modo vamos a tenerlos que escuchar gritar estos son de 17 dólares de la marca Champion de niño en tamaño 5.50 ¿A poco no están bonitos? también llegaron estos de la marca Vidas en 25 dólares son tamaño 5 de niña y no estoy segura a ver tienen bastante no estoy segura si todos eran estos son 5.50 estos son 4 los pusieron todos juntos and your armor de 27 dólares y aquí tienen estos adidas en 25 estos son tamaño 6 que también están muy hermosos ok en zapatitos de hombre mis amigas hubo muy poca rebaja ven aquí están estos pero no están rebajados pero me encantaron son en tamaño 12 de la marca Apolo en 30 dolaritos que son así y así son de la parte trasera un poco no están bellos y aquí hay unos rebajados que son Champion en tamaño 9 original eran de 40 dolaritos y los tienen ya por solamente 27 parece que la mayoría que rebajaron fueron Champion vean aquí tienen otros de los Ralph Laurence pero es en 8 y medio 30 dólares esos y parece que mire algunos 10 pero son los grises mis amigas que no se vendieron para nada y los volvieron a rebajar ahí están otros que son de la marca Champion también en el mismo precio que ya les dije esta otra sección también rebajó mis amigas ven aquí hay camisetas que eran de 10 dólares y las tienen por solamente 7 son así una que otra de la marca Calvin como esta que es en tamaño pequeño Cuellito en V y tiene 3 colores era de 20 y la tienen por solamente 13 algunas Tommy's de Cuellito también que estas original eran de 18 dólares las tienen por solamente 7.50 estas creo que son quiero decir mediana así que esta es una muy pero muy buena oferta mis amigas es un descuentazo las de Papi también rebajaron son 3 camisas que estaban en 10 y las tienen por solamente 8 a ver aquí hay otra que está en 3.50 son 3 colores de la misma marca y había otras de Tommy estos colores diferentes también en Cuellito en V estas eran de 17 las tienen por 11 en tamaño mediano en vasitos estos que están llegando con la cinturota que tiene aquí más bien una cinturita es como las patitas verdad porque está en la parte de abajo este es de 12 dólares y la marca es esta luego aquí tienen marca contigo en 11 dólares también tienen los termitos estos en solamente 9 dólares para su cafecito bien rico en 10 y estos que traen su popotito en 8 ya lo tienen también en este color igual de 11 dólares y ya si no les gusta el termo así tan grande aquí tienen uno más pequeño de 13 ok en la ropa de hombre empezamos con este pantaloncito de la marca Kenneth Cole era de 20 lo tienen por 15 este es como un jogger en 13 dólares y ya saben que los chorecitos estos siempre rebajan que son de la marca Puma en 10 dolaritos aquí hay un Tommy en tamaño parece que es 30 por 10 dólares original este era de 20 es así como cargo con sus bolsitas a los lados 10 dólares por este pero creo que es de mujer Nike estos son trajes de baño los tenían por 25 y los tienen ya por solamente 17 más trajes de baño mis amigas 13 dólares original de 18 tienen bastantes de esos igual 7.50 por ese Puma como flageado en 10 dólares original era de 20 Adidas en 8.50 este original era de 15 dolaritos aquí tienen un pantaloncito de la marca Michael Kors y saben que es? es pijama este está por solamente oh vean eso 49 centavos mis amigas y el tamaño es mediano lo ponemos acá para si alguien lo quiere ok? a 13 dólares por este yes camuflajeado también en 20 dólares original estos eran de 25 parece que también los había mirado como en blanco con negro a ver aquí va un pantaloncito GKNY este es en tamaño 32 y es de 20 dólares 32.30 este es así trajes de baño de Nike parece que los tienen en diferentes tamaños también a ver en las camisas de hombre vamos a empezar en el tamaño grande ok? esta era de 10 la tienen por solamente 7 marca Reef en 5 dolaritos Hurley sin mangas en 5.50 13 por esta de Airposter esta de manga corta que es de 8.50 la marca es Rugby ok? vamos a buscar a ver si encontramos algo de marca 8 dólares por esta original era de 10 igual me imagino ah no esto es de 5 dolaritos estas son puras camisetas interiores pero son de 1.50 son como paquetes que se abrieron mis amigas y las retiquetan 8 dólares por esta Levi's en 1.49 también náutica de 9 ven así tiene al costado esta está bonita botones todo hasta abajo por 11 dolaritos y la marca mis amigas es Lee tienen 2 de esas la Tomy aquí está todavía esta está en 14 dólares original era de 20 uh pura cadena aquí esta es de 9 dolaritos y la parece que es la marca en 20 esta va a ser tamaño muy grande creo creo que dice que es 2x esta también está bonita marca Lee en 9 dolaritos náutica en rosaditos náutica en rosadito de 15 y esta es Calvin de 15 dólares original esa era de 22 y vamos a mirar el tamaño extra grande aquí está esta de 7 dólares sin manga marca Harley otra Airposto en 7 dólares la misma Lee esta es de 12 es manga larga Hurley 9 por esta marca no reconocida 6.50 aquí tienen otra de IZOD esta es de manga larga en 13 dólares es así 10 dólares en extra 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 grande así que a 2x Lee de 5 igual creo que va a ser de doble x extra grande de IZOD 10 dólares 7.50 Champion dice que es extra grande mis amigas pero lo dudo se me hace muy pequeña tamaño pequeño nada más que la etiqueta dice que es extra grande un Windbreaker de 17 dólares y a ver algo ahí tirado aquí ah ya sé cuál es el lado de la carita feliz vamos a ponerla ahí NBA 6.50 10.1x adidas de extra grande por 8.50 esta sí es extra grande doble x en 9 dólares y extra grande Nike de 17 bueno mis amigas creo que aquí las voy a dejar que el eterno me las bendiga gracias por siempre acompañarme siempre es un placer estar aquí con ustedes nos miramos mañana adiós 2.50 2.50 2.50 2.50